las misiones jueves, jueves siete de enero del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, estamos en línea, estamos online, gracias por estar con nosotros, yo soy Volmaro Ponce, y vean a mi compañero, está espantado, porque pues todavía como que no le cae el veinte, que ya cambiamos de año, el señor Leo del Arte. No, yo todavía me siento en el veinte, veinte, pero no, qué bueno que ya cambiamos de año, mi querido Marito, estamos muy contentos ya iniciando este año con toda la actitud, con mucha información, y con muchos sucesos, fíjate, para hacer el principio de año, creo que el suceso más relevante a nivel mundial fue el que se dio ayer, que ayer lo comentamos, ¿no? El de la toma del capital de ayer en Estados Unidos, donde pues bueno, fue un suceso impresionante, porque salieron varios memes, se viralizaron, o uno de ellos así, veinte, veinte, diciendo, este fue el año, yo fui, yo fui un año que causó mucha conoción, o dudas, algo así decía, un año muy raro, seis días después, es del veinte, veintiuno, y aparece este cuate disfrazado ahí de, no sé qué era, un vikingo, no, no sé qué es lo que tenía, tenía ahí como una boina con, con, no sé, tenía como un sombrero con cuernos, bueno, no sé, como un toro, ¿no? Bueno, que estaba ahí en el Capitolio y demás, sí fue raro, fue raro, muy raro esa, esa, este, ese día, pero bueno, ya, como sea, ya pasó, y es otro día, y hoy vamos a hablar de algunos temas que a todo modo nos incumbe, aparte de que también vamos a tener a Miquel, a Katy, que hoy va a estar con nosotros, Miquel, a Katy Lubiana, nos va a estar platicando de la hipotenusa, o ¿de qué era, Miquel, Manny? La glándula pineal. Ah, la glándula pineal. Es parecido, es parecido, ándale, sí, pues es que. A ver, está muy bien. Ah, bueno, ok, entonces nos va a estar hablando de, de la glándula pineal, y pues, yo creo que yo sí, yo sí tengo como duda de qué es eso, no, nunca lo había escuchado, tal vez sí, tal vez no, no sé, o sea, para hacer como un paréntesis, no, bueno, para, para saber nosotros un poquito más de lo que se trata, ella va a ser la que nos va a explicar, con más información. Y pues bueno, sí, más adelante, y nosotros mientras, pues, hoy, ya, ¿partiste rosca o todavía no? No, ya la rosca fue ayer, ¿no? Pues muchos todavía hoy parten rosca. Ah, no, y todo el fin, oye, se están partiendo la rosca en Albur, desde septiembre. Sí. Ya había rosca, ya había rosca de reyes. Bueno, en mayo ya había pan de muerto, imagínate nada más, pero sí. Sí, yo creo que, no, yo creo que ahora el pan de muerto lo van a sacar desde antes, pero bueno, la verdad es que la engordadera ya tiene que ir bajando poco a poco, ¿no? Ya muchos tienen que ir bajándole a la comedera, cuidarse un poquito más por temas de salud, ¿no? Llegar al, bueno, somos el primer país o el segundo país con mayor número de obesidad a nivel mundial, entonces hay que cuidar eso, ¿no? Y pues hablando precisamente de esto, es el tema del día de hoy, mi querido marito, que nos traes a la mesa, que redacción nos trajo, que nos mandó, pues cuántos de ustedes ahorita que se están empezando a conectar, que nos cuenten cuáles fueron sus propósitos de año nuevo, porque muchos me imagino que hicieron propósitos de año nuevo, entre ellos me imagino los más comunes, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de comer cosas, este, pues, este, garnacheras, alimentarme mejor, ser mejor con mi mascota, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que son más comunes, yo creo que sí, pero no lo sé tú, mi querido marito, ¿cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? No tengo propósitos, Lito, no, no he pensado en ello, pero por lo pronto, este, pues es que el día tiene tres años que no fumo, este, llevo cuatro meses haciendo ejercicio, este, pues no sé, la verdad, no me quiero ir mamilón, pero no, no he pensado en algún propósito, pero, este, oye, pues motivos, los motivos científicos para dejar precisamente, pues no sé, dejar atrás toda la vida que teníamos, la vida de gorditos, la vida de, de viciosos, ¿no? Mucha gente, como tú bien dices, de los primeros son ir al gimnasio, que bueno, con esto de la pandemia, yo creo que va a estar bastante difícil, ¿no? Esos son de, de, de los básicos, ¿no? Ya sabes, año nuevo, vida nueva, muchas personas que, bueno, pues aprovechen para hacer balance de los últimos doce meses, que fueron los meses muy, muy, muy locos, y hacer la famosa lista de propósitos, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a apuntar, vamos a platicar, perdón, mi querido lito de una, una de ellas, y la primera, como te decía, pues es esta, mi hermano, apuntarse al gimnasio, ¿tú ya has querido ir al gimnasio? Mira, no, la verdad es que no, ahorita con el tema de la pandemia, yo sabía que iban a cerrar, sí te comenté que antes de entrar a cuarentena, cuando era cuarentena, cuando todo el mundo decía, vamos a entrar a cuarentena, yo creo que ahí en ese momento, llevaba dos semanas de haberme inscrito en, en la alberca olímpica, yendo a nadar, pero yo nada más iba a los fines de semana, entonces decía, bueno, pues ok, llevo un fin de semana, llega el segundo fin de semana, declaran cuarentena, ya no voy, ya no pude ir al siguiente, no, ya no pude, entonces dije, bueno, entonces corro un poquito, ya cerraron parques, bueno, ya no pude hacer ejercicio, después abren los gimnasios, dije, ¿para qué me apunto a los gimnasios si los van a volver a cerrar? Y sí, mira, no tenía, no estaba equivocado, y ya lo cerraron ahorita, entonces, la verdad es que si es un poco complicado ahorita como inscribirte al gimnasio, pero en algún momento sí lo, lo, lo llevé a cabo, o sea, dije, voy a entrar al gimnasio, entré al gimnasio, y fui casi un año, un año cacho, diario al gimnasio, y después, pues, ya va ahí, ¿no? Bueno, fíjate que hay una revista, Miquiolito, en donde se publica precisamente los beneficios del deporte, y dicen que se empiezan a manifestar tras seis meses de práctica. Uno de los beneficios, obviamente, ya sabemos, se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, desciende la grasa acumulada, y bueno, obviamente va habiendo cambios benéficos en el material genético, además de que obviamente, pues, el ejercicio ayuda a mantener el autocontrol y mejora el autosistema inmune, tanto que ahora nos hace falta con esto, con esto del COVID, así que es un gran aliado, dicen también, con los resfriados, contra los resfriados del invierno, y bueno, también, este, para el COVID, dicen que es extraordinario que hagamos ejercicio, siempre nos están diciendo, Lito, hagan ejercicio, hagan ejercicio, pero bueno, ese es uno de los propósitos, y el otro, ¿cuál crees que sea? Pues yo creo que dejar de fumar es de los más comunes, de los más, más comunes, aparte de hacer ejercicio, yo creo que es de los más comunes dejar de fumar. Así es. O sea, bueno, mira, te voy a decir algo, con el tema de hacer ejercicio, ahorita por el tema de la pandemia, ya lo dijeron las autoridades, y dijeron que pues sí puedes hacer ejercicio, y que lo más, lo más recomendable es que no uses la mascarilla, eso lo estaba escuchando esta semana, porque si tú mismo te bloquea la respiración, te puedes llegar a causar un ataque claro, y luego vas corriendo, etcétera, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, que no uses la mascarilla, pero que sí lleves tu sana distancia, o sea, y más como van haciendo ejercicio, que sí lleven dos o tres metros de distanciamiento social, o sea, que no se acerquen a nadie. Ok. Porque eso, eso les va a beneficiar bastante, pero es un poco complicado, y dejar de fumar, bueno, dejar de fumar, yo creo que es una de las cosas que muchos prometen cada inicio de año, pero no lo cumplen, es difícil dejar de fumar, muy difícil dejar de fumar, para los que ya de verdad tienen un problema de adicción, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto, ya todos sabemos cuáles son los efectos negativos que tiene el tabaco, mi querido señor Leo del Arte, sobre la salud, nos está de sobra, pues son muy conocidos, y el caso es que si se plantean dejarlo, pues se van a animar a saber que un estudio publicado en la revista Drug and Alcohol Dependence demostró que abandonar el hábito mejora la memoria en un quince por ciento. Otro trabajo reveló también que dejar de fumar antes de los treinta, mi querido Lito, estás en tiempo, mi hermano, alarga la vida una década, o sea, yo ya no, yo ya no alcancé ese beneficio, así que regreso al vicio. Sí, sí, ya tú ya dejaste de fumar hace tres años. Apenas. Sí, pues sí, no, no, yo creo que. Cuarenta y ocho años ya no me sirvió. No, ya. Sirve, no, por supuesto que siempre sirve dejar de fumar. Bueno, sí, tu cuerpo te lo va a agradecer bastante. Claro, no, por supuesto. Probadísimo. Oye, también hay otro de los cuales, hay otro de los cuales que muchos dicen aprender un idioma nuevo, ¿no? Y mira, que este yo lo, yo siempre lo he intentado hacer, no te voy a decir que no, pero sí, o sea, sí lo hice en algún momento, hace dos años, o hace un año, o hace dos años, precisamente, un año antes, dos mil dieciocho, sí me aventé el curso de inglés completito, ¿eh? De papá. Un poco. Ah, sí, cierto, ya me acordé que estudiaba, sí, sí. Y me fui a inglés y todo, y pues mira, sí me ayudó bastante, o sea, sí tenías como el tema de lo básico, y ya cuando empiezas a retomar lo que ya se te había olvidado, como los tiempos y demás, empiezas a repasar el vocabulario y demás, pues sí dices, ah, ok, perfecto, y empiezas a platicar un poquito más, ya entiendes más, entiendes un poco más el idioma, ¿no? Pero, pues sí, me hace falta bastante, o sea, yo te puedo decir que. Hay que practicarlo, Lito, es que. Claro. Sí, es como cualquier cosa, igual como el ejercicio, igual como un trabajo, cualquier común y corriente, pues tienes que hacer práctica y práctica y práctica, y llega un momento en que sí, este, tú lo llegas a dominar. Así es, así es. Sí, mira, por ejemplo, este estudio, Aprender Idiomas, que es uno de los propósitos que dicen año con año muchas personas, no solo te sirve para mejorar tus expectativas laborales, que sí es cierto, también es bueno para tu cerebro. Lo que mencionan son, los estudios científicos demuestran que el aprendizaje de otras lenguas mejora la concentración, aumenta la plasticidad cerebral y hasta retrasa el Alzheimer, además, pues parece que hablar dos idiomas ralentiza, precisamente ralentiza el deterioro cognitivo del envejecimiento. Entonces, creo que es importante que nosotros aprendamos. Mira, por ejemplo, el inglés es básico, eso sí, ya lo hemos hablado muchas veces, el inglés es básico, debes de saber el inglés, por lo menos entenderlo, ¿no? Ahora ya muchos se van con el traductor, pero el traductor no te no te traduce lo que lo que a veces el texto quiere dar a entender, ¿no? Porque no hay un contexto, pero lo que sí te puede ayudar el traductor es en ciertas palabras, cuando ya tienes un conocimiento previo, pues ya puedes ir como este traduciendo el texto, ¿no? Y y pues está padre aprender otro idioma, yo creo que aparte del del inglés, no sé, el francés y el italiano son pues algunos idiomas que me llaman la atención. No, pues yo creo que cualquier idioma, ¿no? Con que hables otro idioma ya está bastante padre. Oye, este yo no lo había escuchado, digo, estaría muy padre, pues, llevarlo a cabo, pero no lo había escuchado como como un propósito de año nuevo, a ver, ustedes amigos que nos están viendo, y ahorita vamos ya con los saludos, apuntarse a un voluntariado. Dicen que aunque no debería ser el principal motivo para realizar esta actividad, dedicar parte de nuestro tiempo en ayudar a los demás, pues también va a dar muchas situaciones personales, los estudios científicos, señor del arte, amigos que nos están viendo, demuestran que el altruismo, pues mejora la nuestra confianza, nuestro optimismo, y además promueve cambios fisiológicos en el cerebro que nos ayudan a ser más felices. Así que, este, pues, hay que ayudar, hay que ayudar a los demás. Y es padre, es padre cuando ayudas, es padre cuando das algo, te sientes muy bien, pero también llevar una sana dieta, que muchos también dicen, ah, yo voy a comer más saludable, adiós a la glotonería, porque después de los tamales ya mi vida sana, ensaladas y demás, y no es cierto, muchos siguen comiendo muchas cosas ahorita en la calle, digo, ahorita yo no he comido en la calle desde que empezó la cuarentena, solamente una vez he comido en la calle y me hizo daño, porque te acostumbras a la comida de casa, ¿no? O sea, te vas a comer en casa y de repente comes fuera y, ay, dices, Dios mío. Oye, una estadística, una estadística precisamente ahora de la pandemia, decía que había bajado muchísimo, aquí en México, ¿eh? Había bajado muchísimo el problema este gastrointestinal. Era muy común, ¿no? Los doctores, ya sabes, están recibiendo ahí a la gente, y es que traigo dolor, y es que ya sabes la gastritis, la colitis, la infección, precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque, pues, muchos comemos en la calle y luego andamos comiendo, quién sabe qué cosas. Yo sí soy de tacos, y yo sí soy de, échale ahí, échale el país ahí. He llegado a comer afuera del metro, te lo debo de confesar ahí de repente, en esos puestos, esos puestos dudosos, y de repente, a ver, pues, échame una torta, afuera de un hospital, afuera de un hospital público, he comido muchas veces, igual que te toca ahí estar dos días, tres días, y de repente te gana el hambre, y dices, pues, bueno, a ver, se ve que lo están ahí asando, ¿no? El taquito, no creo que me haga tanto daño, y de repente, pues, sí te hace daño. A lo mejor no tanto porque. ¿Cuántos van a querer, jefe? Preparando, ¿no? Sí, claro, sino más bien por el medio ambiente. También, también. Cales de los perros y tanta cosa que estamos ahí respirando. Entonces, sí, la verdad, ¿no? Sí, no, a mí el otro día me estaban invitando unos tacos de, en esta temporada, unos tacos de birria. Mira, que sí, sí me antojaron, porque dije, pues, sí, taquito de birria acá, con su caldito, con su mesito rico. Dije, no, pues, sí me lo he hecho, ¿no? Pero no, ¿sabes qué? Lo vi en el puestecito, dudó esa procedencia. Bueno, no dudó esa procedencia, pero no, estuvo tan padre. Y en ese momento, como señal del cielo, se viene un aire tremendo, y levanta todo el polvo así del... Ya sabes. No, 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 no. Y no, y yo dije, no, yo... Sí, pues, sí, cayó ahí. Pues, caí en todos lados, ¿no? Y mi amigo, no, mira, están bien sabrosos, y yo así, jolipapa, bueno. Pero cada quien, cada quien, y estamos hablando de esto, llevar una dieta sana, porque es uno de los propósitos también. Que después de los excesos que estábamos mencionando, de la Navidad y demás, muchos dicen, pues, ¿qué voy a comer? ¿Seremos capaces de mantener esta dieta? Muchos, yo creo que no lo podrán lograr, otros sí, la verdad es que llevan al pie de la letra su dieta. Y para motivarte, según recomiendan comer bien, mejorar tu salud cognitiva, y que dietas como la vegetariana bajan la presión arterial. Además, recientes estudios, en salsa, precisamente los beneficios de seguir una alimentación baja en calorías, puedes mejorar la salud, y también retrasa el envejecimiento. Pues, sabemos que cuando comes bien, tu cuerpo obviamente genera mayor oxigenación, es, consumen mayor antioxidante, entonces, pues, obviamente tu edad no, no representas lo que tienes, ¿no? Así, ¿cuántos tienes? 38. Ay, cabrón, te ves de 18, ¿no? Ay, cabrón, te ves de 18, pero décadas. Oigan, no digas tu edad, no digas tu edad, y la gente que nos está viendo, adivinen, y si adivinan, se van a ganar un premio de parte del hito, a ver. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tengo yo? Yo, pues, los dos de una vez, ¿no? ¿Cuántos años cree que tengo yo? Un servidor. A ver, apúntenle ahí, a ver. No sé si me quedé yo trabado, o tú te quedaste trabado. Yo creo que tú, yo creo que tú, pero ya regresaste, ya regresaste. Ah, ya. Ahí estoy. No, que nos digan, que nos digan, pero mientras tanto, mi querido señor leo del arte, parece que ya está lista Katy, Katy lo viene, o no sé si... Venga. Los saludos, en lo que va entrando Katy. Ah, sí, mira, aquí los saludos, claro que sí, gracias por conectarse, Alejandro Campos, hola amigos, hola amigo Alex, un abrazo. Yasmín Fajardo, hola, par de dos, manden buena vibra para Nico y para mí, saludos Nico, saludos tú. Ay, sí. Saludos, saludos, saludos y buena vibra. Muy buena vibra. Silvia Caballero, hola guapos, próspero y mucha salud, veinte, veintiuno, muchas gracias, mi querida Silvia, te mandamos un abrazo. Aurora Pérez, feliz jueves de milagros, gracias, mi querida Aurora, ya viene mi querida Katy, ya está aquí. Angélica Castillo, hola sobrevivientes, buenas tardes, mi querida Angie, un abrazo. Mira, nuestro creído Martín Samarripa, de solo clásico, saludos, amigos, saludos, mi querido Martín Samarripa. Saludos a buen Martín. Muy, muy bien. Cuídate mucho, mi hermano, cuídate mucho porque tú ya eres de alto riesgo. Roger Rodríguez, hello everyone. Gracias, mi querido Roger Rodríguez, dice, yo empiezo la dieta pasado mañana. Ay, ajá. Le puedo creer cualquiera, menos a ti, mi querido Roger. En comida, en comida. No creo que empieces la dieta. Muy bien. Pero bueno. Señoras y señores, jueves de milagros, Katy, Katy ya está con nosotros y, pues, no ha descansado, la semana pasada estuvo, la semana pasada estuvo, y se la pasa, chambé, chambé. Mira, Angie ya puso ahí cuántos años tenemos, hizo trampa, eh, se me hace que ya sabe. No, pero a la mía, a la mía no latinó, eh. Discúlpame, pero no, no tengo esa edad, tío. Estás cerca, pero no. Y no sé tú, Marito. Yo, a mí sí latinó. Ahí está. No, yo todavía no. Yo estoy lejos de la fecha todavía de mi cumpleaños. No, 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 pero sí ya tienes 33 entrados en 34. Ay, no tenías que haber dicho. No, pues sí, es que, es que, es que tienes 33 entrados en 34, pero te ves de 65. Ay, pero la verdad es que no latinó, el chiste es de que latinara la edad, sin importar de qué edad me viera. Muy bien. Entonces, pues, ni modo, no latinaste. Vane, Vane, Vane Cerfati dice, feliz jueves, chicos. Hola, ya son cuatas, ya son ahí cuadernos. Sí, ya, hola, ya, ya, platiquen en privado, por favor, que luego los saludos. Muy bien. ¿Qué onda, Katy? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Mar, buenas tardes, Leo, y buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos los que están ahí, allá vi que está Angie, Silvia, Vane, está creo Jazmín, dijeron Martín. Bueno, pues, saludos a todos, ya no alcancé a escuchar a todos, pero saludos a todos. El Rogelio, el Rogelio también. A Roger, claro que sí. Alex. Qué buen Roger. ¿Cómo están? Aurora. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal sus reyes? Nos fue mal, nos fue mal, a Lito le trajeron un carbón y a mí un queno. A mí también me trajeron un queno, pero bueno. Pues, de modo, por portarnos mal. Oigan, ¿cómo les fue cuando hicieron su ritual de año nuevo? Cuéntenme. Yo no, yo no lo hice, yo no lo hice, pero Leo sí, Leo sí alcanzó a hacerlo. No, no, yo no, yo no lo hice, yo ya iba. Tienen taches sobrevivientes. Llevo por la decimosexta cerveza, entonces, ya mi único ritual era tratar de mantenerme equilibrado. No caerse, no caerse era su ritual. Muy bien. Ese es el propósito, delito de año nuevo. Bueno, de todos modos pueden hacer los rituales, nunca es tarde. Claro. Hagan sus rituales, por favor, porque creo. Sí, sí, sí. Sí, es que estaba leyendo de que quemar canela es bueno, que trae buena energía y que ambienta el lugar, pero no sé. Le voy a preguntar a Cati, a ver si es cierto. Es muy buena, la canela tiene muy buena energía. Es este, fíjate, más que nada es para rituales de amor. Y acuérdense que, por ejemplo, cuando es el baño, o sea, el baño especial para cumpleaños y recibir un año nuevo, el que les he dicho, pues lleva canela. Así es. Así que, sí, es muy buena la canela. La canela la pueden poner nada más así en un, este, amarran tres trocitos de canela con un listón rojo y la pueden tener en cualquier parte de la casa. Es, tiene buena energía. Muy bien. Aquí era para que hicieran sus cartas, tienen que hacer sus cartas, aunque sea siete de enero, tienen que hacer sus cartas, hagan sus cartas, es muy buen, fíjense que es muy buen ejercicio. Muy bien. Tanto psicológicamente como emocionalmente, es, es de gran ayuda, entonces yo los invito a que lo hagan. Ok, mis amores. Ahí dice mi cartita, mira. Muy bien. Ok, pues hay que quemarla. Ahí dice tres kilos de huevo, un cuarto de jamón, un six. Pues mis amores, es jueves de milagros, a creer. ¿De qué nos vas a hablar, mi querida Cati? ¿De qué nos vas a hablar? Y antes de que se me acabe el tiempo para que no me digan, no me corten, lo que siempre les deseo es que les llevan los milagros. De hecho, tiene bien. La salud y el amor a raudales, por favor. Muchísimas gracias. Y que tengan mucha paz. Muchísimas gracias. Ya se los dije, ya ahora sí, si quieren acaben el programa. Muy bien. Vamos a platicar, ¿qué dijiste, Elito, tú primero? Y vamos a platicar, ¿de qué? De la hipotenusa, ¿no? De la hipotenusa. ¿De qué iba a ser? La hipotenusa. ¿Qué es eso? ¿De qué vamos a platicar? No tengo idea, pero... No, vamos a platicar, fíjense, es un tema interesantísimo, porque es sobre la glándula pineal. La glándula pineal es uno de los más grandes misterios de toda la humanidad, de todos los tiempos. Es de lo que se han encargado muchísimos sabios, muchísimos letrados, muchísimos investigadores a comprender lo que es la glándula pineal. Fíjense que la glándula pineal es, se le dice que es la puerta al paraíso. Y bueno, es también la que abre, o más bien la que se conecta con el mundo espiritual, ¿saben? La glándula pineal tiene un tamaño de un arroz entre 5 y 8 milímetros. Y está exactamente ubicada en el centro de nuestro cerebro. La glándula pineal es una glándula tan importante como el corazón. O sea, realiza... Sus funciones son tan importantes como las del corazón. Y fíjense, esa pequeñísima glándula... Tiene el flujo casi igual de los riñones de sangre. Es decir, o sea, los riñones que necesitan mucha sangre, esta tiene casi el mismo flujo. Esa pequeñita glándula, es que iba a decir órgano, pero no, esa pequeñita glándula, y sirve para un montón de cosas. Entonces, les voy a ir diciendo... Déjenme ver, tengo mis apuntes porque escribí muchas cosas. Los estudios científicos han comprobado que la glándula pineal es un magnetorreceptor, por lo que transforma las ondas de los campos magnéticos en estímulos neuroquímicos. Y si la glándula pineal sufre algún problema o deterioro, fíjense, puede causar estrés, fatiga, mal humor, depresión, trastornos de sueños, que son los más comunes, ¿no? Rendimiento profesional disminuido y hasta cáncer. También entre ellos está Alzheimer, está bipolaridad y el mal del Parkinson, porque tiene que ver con los ritmos circadianos, los que nos hacen la... los que regulan todos los ciclos de sueño y lo que regula la serotonina, la melatonina y todo esto que hace que nosotros ahora sí que funcionemos a la perfección. Y entonces cuando hay un deterioro de esto, pues vienen todos estos trastornos, ¿no? Que hay que tratar de evitar. Fíjense, mis amores, que uno de los grandes, vamos a llamar, de los grandes, ¿cómo se puede decir esto? Los que afectan la glándula pineal es el flúor, el flúoruro, con lo que nos lavamos los dientes diario, de dos a tres veces al día, es el flúor. Entonces hay que tratar de encontrar dentríficos, pastas de dentales, que no contengan flúor. El flúor, fíjense que también se lo han puesto para, pues eso, para apagar nuestra glándula pineal, para apagar sus poderes. Y vamos, no vamos a satanizar esta situación, pero ha sido como un plan con maña, ¿no? Eso de tenernos aletargados y, ¿cómo se puede decir? Quietos, en el sentido de ser más espirituales o de tener un poco más de, vamos a llamarlo, poderes, porque nosotros tenemos todos los poderes extrasensoriales y de muchas índolas como para hacer, pues, grandes seres humanos. Y nos tienen, pues, con una argolla ahí en el pie. Y mucho de esto es el flúor, entonces yo les invito a que busquen una pasta dental sin flúor. Otra de las cosas que nos puede afectar muchísimo, pues, es el estrés y ciertos vicios, ¿no? Entonces también hay que evitar, pues, lo más que se pueda, vicios. El estrés, que también de alguna manera es un vicio. Hay gente que le encanta estar estresada. Y, pues, ya saben, ¿qué puede ayudar a la activación de nuestra glándula pineal? La meditación, la visualización guiada, ciertos productos alimenticios como el plátano, el tomate, las nueces, las cerezas, avena, maíz, arroz. Podemos consumir mucho de esto y estar, como siempre también les digo, muy, o sea, estar muy hidratados. Tenemos que estar hidratados para que nuestra glándula pineal funcione muy, muy bien. La glándula pineal está totalmente conectada, pues, con un mundo esotérico. Aquí se puede ver en esta imagen que el ojo de Horus, lo que para la civilización egipcia es el ojo de Horus, ahí está toda la fisiología representada por la glándula pineal. Y ya saben que los egipcios también eran unos grandes místicos, unos grandes esotéricos, y también manejaban muy bien este mundo, ¿no?, del esoterismo. Entonces, ahí el ojo de Horus está representando en nuestro cerebro cómo está la glándula pineal. Ahora, ¿qué más les quiero decir? Fíjense, la glándula pineal es la receptiva de las ondas del campo geomagnético, de la resonancia Schumann. ¿Se acuerdan que hablamos de la resonancia Schumann? Entonces, a la glándula pineal es la que es la receptora de todo eso. Y dentro de cómo también activar nuestra glándula pineal está cierta música, que también habíamos hablado de eso, y ciertas frecuencias, como la frecuencia Schumann, para poder activarla, para poder que se descalcifique poco a poco, porque con los años se va calcificando, pues, con eso, con nuestros, a veces, malos hábitos, y con, más que nada, con el flúor. También es receptora de micropulsaciones de origen cósmico. Se supone que la glándula pineal es una antena al cosmos, y podemos comunicarnos con los seres de luz por medio de nuestra glándula pineal. Entonces, díganme si no es importante, ¿no? En el mundo esotérico, místico, espiritual, es muy, muy, muy importante. Por eso quería yo hablarles desde hace como cuatro programas de esto, pero bueno, tuvieron que hacer de todos los temas que había dado antes. Entonces, quiero que tengan la, o sea, que le den la importancia a nuestra glándula pineal. ¿Qué es el sexto chakra? ¿Se acuerdan? El chakra ajna. ¿Se acuerdan, chicos? Claro. Y entonces, dentro de las activaciones de nuestra glándula pineal, vamos a usar eso, la musicoterapia, la cromoterapia, vamos a utilizar también las gemas. Entonces, de alguna manera, todos los temas pasados van a tener, pues, un efecto, ¿no?, en nuestra glándula pineal. La glándula pineal, nuestro tercer ojo, nuestro chakra del tercer ojo, tiene varias, ¿cómo se le puede decir? Varias significados en las diferentes culturas. En la religión católica, es el poder de Dios. Para los mazones, es la visión del cíclope. Para los egipcios, es el ojo de Horus, como ya dijimos. Y en el mundo asiático, pues, es el tercer ojo. Es el que ayuda en la clarividencia y la intuición, la creatividad. La activación de nuestro tercer ojo, o de nuestra glándula pineal, cuando está bien dirigido todo, nos puede dar los beneficios, como eso, potenciar la creatividad. Fíjense que decían que, por ejemplo, Beethoven y todos los grandes músicos, los grandes compositores de la música, los grandes escultores, los grandes pintores, tenían muy desarrollada su glándula pineal. Entonces, desarrolla la creatividad, nos ayuda en la felicidad, positivismo, mejora la regeneración celular, es el sueño en equilibrio, percepción y facultades extrasensoriales, refuerza el sistema inmunológico, es un poderosísimo antioxidante, retrasa los procesos neurogenerativos, regula funciones endócrinas, segrega melatonina, serotonina, como ya dije, y es donde se almacena la energía inmortal. ¿Qué tal, eh? Eso, eso me encantó de la energía inmortal. Entonces, ya dijimos, se puede hacer meditación, fijar la atención en un objeto, ya saben, ¿no? No sé, estar en posición de loto, y visualizar que dentro, precisamente aquí, en nuestro tercer ojo, una luz brillante, una luz que se expande, y es una de las mejores activaciones, sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de nada, ¿no? La glándula penial, aparte de todas las cosas mencionadas, son los, como ya dije, los que regulan los ciclos y ritmos circadianos, pero libera DMT, que es dimetiltriptamina, que se conoce como la molécula espiritual. Es el, en este mecanismo, funciona a través de la retina, el cual estimula el núcleo supraquismático. Esto es, chicos, cuando se, o sea, cuando estamos en un sueño, pues, profundo, y tenemos el movimiento ocular rápido, ¿alguna vez se han fijado cuando alguien, o han observado cuando alguien duerme, y tiene ese movimiento en los ojos? Es cuando está soñando, y es cuando se está conectando el mundo, pues, valga, el cuerpo con el alma. Es ahí donde podemos recibir muchísimos mensajes, es ahí donde podemos crecer espiritualmente. Entonces, en este, en estos movimientos oculares rápidos, que se nos da cuando estamos durmiendo, es cuando se hacen todas esas visualizaciones, y todos esos sueños, todas esas imágenes. ¿A poco no es súper interesante? ¿Cómo, cómo van viendo este tema tan apasionante? Pues padrísimo, padrísimo, porque imagínate poder llegar a desarrollarlo lo suficiente como para poder comunicarnos telepáticamente. Así es, sí. Está ya padre, ¿no? Ahorita estaría leyendo lo que está diciendo Elito, mira. Lo veo ansioso, pero no sé qué habla. Ah, bueno, yo la verdad, lo que sé cada quien, este, este tema de, 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 particular, es como muy interesante, ¿no? El tema de conocer el cerebro, es uno de los temas, pues yo creo que más fascinantes del mundo de la medicina, porque hablando de, del mundo de la medicina, creo que el cerebro es una de las cosas más complejas, es lo que maneja todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínate, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, y la evolución de la medicina, y las nuevas tecnologías, siguen encontrando cosas nuevas. Sí, claro. Desde el tiempo que te has mencionado, mi querida Katy, desde los egipcios hasta la fecha, siguen encontrando y siguen encontrando cosas, cosas que son magníficas, y que pueden ayudar a cada uno de nosotros. Ahora, como bien lo mencionas, o sea, el tercer ojo, el ojo de Horus, el, no sé, la, la mente, poder abrir la mente en un futuro. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que si nosotros en un futuro podríamos evolucionar, y tratar de platicar sin poder hablar, sino telepáticamente, sería algo maravilloso. Que hay por ahí algunas teorías, que suenan locas, ¿no? Para muchos, que dicen, ay, ¿cómo crees que vamos a poder platicar así? Sí, sí, pero eso es parte de lo que va a ir evolucionando el cuerpo y el ser humano, ¿no? Porque vamos para allá en muchos años, ¿no? En muchos años, pero vamos para allá, vamos en ese camino. Falta mucho, porque actualmente hay mucha, todavía mucho por descubrir, y hay mucha gente que todavía sigue sin creer, ¿no? Sin creer en lo que uno, como ser humano, como persona, puede llegar a ser, o puede hacer con su cuerpo y con su cerebro, pues aún más, el cerebro es magnífico, imagínate tanto, todo el día está generando ideas, todo el día está pensando, todo el día está creando, todo el día está haciendo cuentas, todo el día, veía una imagen, que creo que tú la mandaste, donde se ve el cerebro, obviamente la parte del hemisferio derecho e izquierdo, y en esa parte se ve como es la parte creativa, y la parte, pues es como, ¿cómo se le puede decir? La parte más constructiva, no sé cómo llamarla. La parte científica. O la parte científica. Es que bueno, y como se une, ¿no? Y es algo, es algo padrísimo, porque así funcionamos, en algunos, pues somos más, este, en el tema más creativo, otros somos más, en el tema de, pues no sé, se nos desarrolla la parte más constructiva, como lo decías, ¿no? No sé. Y pues es fantástico, el cerebro es una cosa maravillosa, que a mí en lo particular, creo que, yo creo que si hubiera estudiado, este, medicina sería una de las, ramas, o alguna de las especialidades, la, lo de ser neurólogo, o algo así por el estilo. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho, que hay más, tenemos más neuronas, en el cerebro, que estrellas en el cielo? Sí, sí, Entonces, ahí valga la idea de que somos universos, cada quien es un universo, cada quien es un ser perfecto, creador, co-creador con nuestro Dios, ¿no? Pero que puedes crear las cosas más maravillosas, y puedes crear las cosas más terroríficas, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, si sabemos cómo puede funcionar nuestra glándula penial, y para qué sirve, y qué vamos a obtener, que es casi, casi la alquimia, ¿no? Que tanta gente estuvo buscando, la alquimia perfecta, y podemos, acuérdense, crear nuevos cerebros, podemos reeducar nuestra mente, podemos reaprender, y podemos ser seres superiores, realmente. Entonces, a sacarle jugo a la, a la glándula pineal, conscientemente, les digo, de las cosas que más la dañan, es el flúor, entonces, evitar el flúor, lo más que puedan, hay una pasta, no sé si quieran comercial, o, o nos daña el comercial. No, no pasa nada. no. Ok. Eh, una, empresa muy importante, que es la corona, no de las cervezas, eh, la corona, que son la de los jabones, y todo eso. Ajá. Que es orgullosamente mexicana. Los que venden el jabón sote. Ándale. Que yo les recomiendo muchísimo sus productos, no me van a pagar ningún tipo de, este, ¿cómo se llama esto? Regalías. Regalías ni nada, pero es que realmente vale la pena. Son productos ecológicos, son biodegradables, todos, y, y este, son baratos, y, bueno, a mí que me encanta, eh, por ejemplo, tienen un jabón con, a base de aceite de, de coco, maravilloso, de la palma de coco, y que no daña, y ya saben, es este, neutro, y bueno, es una maravilla ese jabón. Y, y la pasta de dental. Esa pasta dental no tiene flúor, y es de las muy pocas, que no tienen flúor. ¿Cómo se llama? Eh, Biden. 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 Biden de la corona. Sí. Mira, aquí Aurora Pérez dice, entonces, solo dejando de usar el flúor, activamos la glándula. Sí, no, bueno, no la activan, eh, eh, evitan, que se siga, eh, calcificando. Se empieza a volver como una piedra. Ah, no, espérenme, ya, por eso, quería, traje la pasta para que la vean. Ay, ay, ¿dónde estoy? Espérenme, miren. El comercial. Biden. Biden. Este programa ha extraído a ustedes, gracias, no, no te ves, piche. Este programa ha extraído a ustedes, gracias a Biden, Biden de la corona, lo puede comprar. Ay, ¿cómo que hago? En la tienda de la esquina, vaya con doña Lupita, con don Ángel, con don Pedro, ahí la encuentra. Briden. Ah, es Briden. Es una sonrisa de diez. Briden, Briden, ok. Ah, Briden. Briden, es de la corona. Muy bien. Ok. Hay una marca que yo vi en Walmart, que no tiene flúor, pero la pasta, creo que es americana, bueno, norteamericana, y cuesta cerca de 50 pesos. Ok. Que se me hace una salvajada, la verdad. Esta, esta debe de estar en 20 y algo. Entonces, busquen, busquen eso, mira, no contiene flúor. Aquí está. No contiene flúor. Entonces, traten, traten de, de usar esto. Antes, cuando no había pastas dentales y no les ponían flúor, pues uno se podía lavar la boca, este, yo me acuerdo que decía mi abuela con el carboncito de las tortillas, que quemaba la tortilla y se lavaba y tenía los dientes blanquísimos y hermosos. Y otra cosa, pues pueden comer, perdón, cepillarse los dientes con bicarbonato o una ayuna, si es que no encuentran la, la esta, pero lo más, pero como es, como, como, como te, te lavas con ayuna. ¿Cómo? Dijiste con ayuna. No. Con una ayuna. No estoy bromeando pues, hombre, sí, dijo una ayuna, pero fue un juego de palabras. Una ayuna. Ok. Ok. Entonces, sí, me sacaste de onda así, ¿qué, qué, qué? Este, entonces, bueno, traten mis amores, porque en serio, esto es lo que más, más, más afecta a la glándula pineal. El flúor. Entonces, y bueno, ya saben, ¿no? Activarlo, meditación, visualización, este, podemos con la, o sea, con la música que tenga las frecuencias Schumann, cromoterapia, acuérdense los colores, las gemas, hay muchísimas cosas que tenemos a mano para poder, este, hacer que nuestra glándula pineal funcione. Y una de ellas también es precisamente pensar en ella. Ok. Tener en cuenta, tener la conciencia de que, de que está ahí y que aquí la tenemos. Con eso la activas. Sí, claro. Sí. Pues ahora el delito. No voy a decir. Ya estoy pensando en ella. Ya estoy pensando en ella como cuando tenía novia y pensaba en ella también. exactamente. Ah, pues así atraías, te acuerdas que tú me platicabas que atraías, atraías a la novia pensando en ella. Sí, sí, pues claro, era manera de platicar, Sí. ¿No? Pero, pero llegaba después cuando uno no quería decir, creo que está mal, mi telepatía llega después. Ahí retrasa ahí, pero bueno. Ay, qué bonito. Funcionaba. Entonces, bueno, mis amores, pues el, el tema que les voy a traer la semana que entra, también va a venir a Doc, el tema de la glándula pineal. y entonces cómo hacer o cómo ayudar a nuestra conciencia crística. Entonces también va a estar muy interesante. Yo los invito a que nos, o sea, se queden con nosotros la semana que entra. Bueno, todos los días, que a todos le den like, por favor, a UNER Radio, que se suscriban, que compartan, pues porque eso hace que la comunidad crezca y que cada vez seamos más y cada vez mejores, porque también los que estamos aquí, como siempre les digo, trabajamos por y por ustedes. Que compartan, compartan, por favor. Compartan. Este, si les gustó el programa, compartanlo. Y si no les gustó, también compartanlo. Y sirve de que le hacen, pues la mala jugada a quien les caiga mal, ¿no? Oye, no, y también importante decirles que si ellos quieren proponer a alguna persona, algún tema en especial, que no lo hagan saber, ¿no? Claro. También. Claro. Por supuesto, con mucho gusto habrá, habrá alguien ahí que diga, oye, yo quiero hablar de, escuché que estaban hablando de, ¿qué dijiste, Lito, antes? La hipotenusa. Y yo quiero hablar de la hipotenusa para, vamos a hablar de la hipotenusa. Maestro. Soy el maestro de la hipotenusa. pues órale, los invitamos. Ok, órale. Con mucho gusto, escribamos. Claro que sí. Mándanos un inbox. Esto es enriquecernos todos. Con mucho gusto los invitamos. Señora, señores, pues ya vámonos, ¿no? Mañana, ¿qué onda, Lito? Mañana nos vemos hasta la noche. Mañana nos vemos a las. Mañana. Nueve de la noche. Nuestra primer bohemia del dos mil veintiuno. Señoras y señores, no se lo pierdan. Así es. Así es. Me queda a ti. Muchísimas gracias. Que todo les vaya bonito. Los quiero. Gracias, hasta la próxima. Igualmente, Lito, nos vemos mañana a las nueve, ¿no? Y activar su glándula, chicos. Activar la glándula. La glándula. Activar la glándula. Por favor. Vámonos, vámonos, tengan excelente jueves. Mañana a las nueve de la noche tenemos una invitada desde Argentina para México. Viste, boludo. Mi querida Ivonne, gran cantante. Chequen su página, métanse ahí a sus redes, vean lo que ya hace. Muy buena onda. Así es que no se pierdan nueve de la noche mañana a los sobrevivientes aquí por UNERRADIO. Adiós. Bye. Bye.